Muy buenos días, ¿qué tal? Martes 14 de mayo nos vamos acercando cada vez más al verano y eso se va notando ya en las temperaturas que cada vez son más altas. Nosotros ya saben que a esta hora les invitamos a hacer un repaso a las noticias que nos va dejando el día y a repasar también algunos de los eventos que han tenido lugar este fin de semana en nuestra ciudad. Pero vamos a comenzar antes hablando de la decimosexta edición de las jornadas Puerta al Exterior organizadas por la Caixa y que este año tendrán como sede nuestra ciudad. Estas jornadas tienen como objetivo la apertura de las empresas de nuestra región a los mercados internacionales y los encargados de presentarlas han sido el concejal de promoción, turismo y comercio Juan Carlos Martínez y la responsable de comercio exterior y tesorería de CaixaBank en Andalucía Oriental Yolanda Ranchal a la que escuchamos ahora. Comercio exterior desde CaixaBank y junto con el área de Banca Internacional como hemos comentado queremos organizar en Andújar la decimosexta jornada de Puerta al Exterior que se realizará en el Palacio de los Niños de Don Gómez. Organizamos esta jornada desde el enfoque de nuestra vocación por dar el mayor servicio a las empresas de nuestra región. Y ahora sí, uno de esos eventos destacados de este fin de semana fue el pregón de exaltación a la Divina Pastora que da el pistoletazo de salida a sus fiestas. Este año la labor de pregonero recayó en Manuel Almanza que dio un pregón cargado de anécdotas y recuerdos llenos de emoción. Escuchamos un fragmento. Podríamos dibujar una cruz sobre el trazado urbano de este barrio de la Divina Pastora atendiendo a la presencia de los centros educativos que conforman su piel estudiantil sobre amplias avenidas animadas por sus comercios de proximidad que conectan con la senda hacia nuestra historia primera aquella oficina de producción de piezas de cerámica signada y de alta caridad que nos dio fama hasta en la propia ciudad de Roma. El barrio de la Pastora y sus colegios. Centros formativos que han vivido el tránsito de los libros de texto y los lapiceros a las presentaciones digitales sobre pantallas electrónicas conducidas por la luz láser de los punteros. Y si acabamos de repasar un evento que ya ha pasado, vamos ahora a contarles la presentación de uno de los que vienen como es el caso de la ruta de los patios y las plazas que anunció la concejala de Cultura Azucena Cepedello. En esta edición, la decimosegunda ya, que comenzará el 16 de mayo, el programa incluirá cinco conciertos al aire libre de música de cámara los jueves por la noche, por los altozanos y otras zonas de la ciudad. Escuchamos a la concejala. La duodécima edición de la ruta de los patios y plazas que incluirá una variada programación de actividades culturales al aire libre. Este reconocido festival contará con un total de cinco conciertos gratuitos de diferentes estilos a cargo de una diversa selección de artistas de gran trayectoria en diferentes espacios monumentales del casco histórico de Andújar, desarrollándose desde el jueves 16 de mayo hasta el jueves 13 de junio. Y el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha recuperado la celebración del Día de las Familias con una gincana y numerosas actividades gratuitas para mayores y pequeños el próximo 16 de mayo en el Parque Pintor Zabaleta a partir de las seis y media de la tarde. Así presentaba estas actividades el concejal de Bienestar, Familia e Inclusión Social, Manuel González. Por supuesto, Día Internacional con el que intentamos tanto promover como potenciar las relaciones tanto interfamiliares como intrafamiliares y además de poner en valor y crear conciencia sobre el papel fundamental que las familias tienen en nuestra localidad, en nuestra sociedad actual. Y como ya saben, este fin de semana, concretamente el domingo, se celebró el Certamen de Pintura al Aire Libre Luis Aldehuela y ya se conocen sus ganadores. Los tres primeros premios fueron para Juan Manuel Campos Guisado, Carlos Montero Gil y Miguel Mellado Sánchez, respectivamente. En nuestros informativos repasaremos el resto de distinciones que se hicieron una vez finalizado el concurso y las valoraciones del jurado. Y antes de repasar la agenda de estos días y despedir este espacio informativo, vamos a hablarles de sanidad. Porque se han cumplido ya 25 años de la inauguración y apertura del hospital de nuestra ciudad, el Alto Guadalquivir, que tal día como hoy, pero del año 1999, se inauguraba con la presencia del entonces presidente de la Junta, Manuel Chávez. Con motivo de esta efeméride tan importante, desde Radio Andújar les haremos un repaso a estos días de cómo fue esa lucha ciudadana que consiguió traer este centro médico a nuestro municipio. Nuestra compañera Paqui Esteban nos va a hacer ese viaje en el tiempo. Pues sí, un viaje en el tiempo que nos lleva primeramente al 12 de mayo de 1999. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para llegar al 14 de mayo, tal día como hoy, de ese mismo año, que tras 18 meses de ejecución de obra, finalmente se inauguraba nuestro hospital. Arrancaba unos días antes, como les digo, el 12 de mayo, pero se ve que ese día nuestros políticos, desde la Junta de Andalucía, no podían hacer acto de presencia para el acto inaugural. Se aperturaba siguiendo los plazos, pero se inauguraba el 14 de mayo. Por lo tanto, hoy se cumplen las bodas de plata. Los 25 años, desde que empezara a funcionar nuestro hospital, que no obstante tardaría unos meses para que estuviera en funcionamiento al 100%. Un centro hospitalario que solo en el primer año de funcionamiento había atendido a 33.243 personas y nos dejaba datos o cómo que empezaban las urgencias a descontrolarse. Fueron unos años muy duros en los que, como ya teníamos hospital, en vez de ir a nuestro médico de cabecera, nos íbamos por urgencias al Hospital Alto Guadalguivir. Para este informativo, pues lógicamente queremos destacar las bonitas palabras del que fuera entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Yo quiero recordar que el hospital es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los planteamientos que había hecho siempre el pueblo de Andújar, con su alcalde a la cabeza, sobre la necesidad de un hospital en la ciudad, con la necesidad, al mismo tiempo por parte de la Junta de Andalucía, de ampliar la cobertura hospitalaria en Andalucía y, en este caso, también en Andújar. Papel importante de los políticos para que el hospital fuera una realidad, pero el verdadero detonante de que tengamos hospital en Andújar fue por la lucha ciudadana. No ha habido precedente en nuestra localidad con lo que fueron aquellas movilizaciones. Luego se lo contaremos. Especialmente emotivo fue para Andújar el nacimiento de Manuel Tejero Garzón, el niño que ya no es tan niño porque en septiembre cumplirá 25 años el primero de los niños que vio la luz aquí en nuestro hospital, el primer nacimiento. Así se lo contábamos entonces. Y el pequeño Manuel Tejero Garzón, ese niño que ya ha pasado a la historia de la sanidad en Andújar. Un pequeño que vino al mundo el 30 de septiembre de 1999 a las 7 y cuarto de la tarde y que pesó al nacer 3 kilos 530 gramos. Hijo de un matrimonio que, por cierto, no tenían más hijos. Eran primerizos, como así cariñosamente se les llama aquellos papás que lo son por primera vez. El matrimonio formado por Ana María Garzón Muñoz y por Manuel Tejero Segovia, que ha sido el padre. Y, por supuesto, acudíamos a todos los medios de comunicación para conocer a estos felices padres y para conocer a esta criatura, al pequeño Manuel Tejero Garzón, que, por cierto, no se recibió a todos los medios de comunicación con la mejor tarjeta de visita, su llanto. Y también antes de irnos les contamos que este lunes, temprano para empezar la semana, tuvo lugar un pleno extraordinario en el ayuntamiento de nuestra ciudad para el sorteo de las mesas electorales de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Ya saben, aquellas personas que hayan resultado elegidas tendrán que ocupar el puesto que se les haya designado en la mesa que les corresponda, salvo caso de fuerza mayor. Y les queremos hablar de nuevo de Sanidad también para recordarles, un día más, el llamamiento solidario que se está haciendo desde la Consejería de Salud para la donación de sangre en los centros habilitados por toda la provincia. En Andújar, hoy martes 14 y el próximo día 20 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, en el Hospital Viejo, todas las personas que quieran participar podrán hacerlo y contribuir así a la mejora de la situación de muchos pacientes que necesitan de transfusiones. Y en la agenda para estos días tenemos eventos de toda clase, desde el triduo dedicado a la Divina Pastora, que comenzará el día 16 de mayo, hasta las actividades planteadas por el Día de las Familias, también ese mismo día 16, pasando por la Ruta de los Patios y las Plazas, que también dará comienzo este jueves. Además, el Congreso sobre el Regionalismo en Europa también tendrá su inicio este día 16 y el Mítin Internacional de Atletismo quedará ya para el viernes 17. Más inmediato es lo que queda para hoy, que será la imposición de medallas y bendición de las bandas de los nuevos hermanos mayores de la Hermandad de San Eufrasio, que tendrá lugar en su parroquia a las 8 de la tarde. Esto es todo por ahora, ya saben que el tiempo para la información vuelve a Radio Andújar a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche con nuestros informativos y que mientras se quedan con nuestra programación, que como ya saben de sobra, pueden disfrutar desde donde quieran con nuestra aplicación, igual que pueden seguir toda la actualidad de Andújar desde nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Disfruten de este martes. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información.